Hola, mi nombre es Astia Malonda, soy estudiante de tercer año de Psicología y estoy orgullosa de pertenecer a la Universidad de La Serena por su carácter social y su parte científica. Los docentes, los trabajadores, los funcionarios, los estudiantes, somos una gran familia que se apoyan mutuamente. Yo comparto conocimiento cuando aporto a la comunidad. ¡Gracias!